Ahora el siguiente tema es acerca de brocas de insertos. ¿Puedo mostrarme? ¿No? ¿Qué pasa? Corloy's new indexable drill line for high speeds and feeds, the King Drill. The King Drill series ensures high productivity and superior performance. Bueno, esta es una broca que es la nueva línea que trae Corloy en reemplazo de las anteriores líneas que se venían manejando, que era la línea NPD y SPD. Ahora pues todo se reunió en la línea King Drill. Es de más alta eficiencia para trabajar varios materiales, como inoxidable, aceros en general, aceros aliados. En el lado izquierdo está el video con la anterior referencia y en el lado derecho con la King Drill. Mucho más rápido con la King Drill. El diseño de la King Drill es optimizado para drilling. Hay un secreto ya en esa broca y ese como pueden ver utiliza dos tipos diferentes de insertos. Cuando las brocas anteriores usaba el mismo inserto en ambas posiciones. En este caso usa diferente. Inclusive diferentes recubrimientos. Si ven una es amarilla y la otra es negra. Y ahorita no se explicará el por qué viene así. El diseño de la King Drill es superado debido a la alta rigidez de la holder, que utiliza un amplio de flujo. Este resulta de la Helix Oil Hole Design Application. En el video solo se ve que la usan en el centro de mecanizado, pero se usa en torno a CNC también. El diseño de la King Drill es de 18 años adaptado en konten maquillazo para tecnologías sellibles funciones públicas. La King Drill. El diseño de la máquina de neutral double vanity buen uso dek. Esta es una camasbleta para la realizaciónética principal. No, 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 no. Most of the drill has some limitation of space for evacuation of ships. Bueno, como es bien sabido, en los procesos de taladrado se presenta un problema y es el espacio para la evacuación de virus. Every drill goes inside of hole. Every drill goes inside hole. La taladra siempre va a estar rodeada del agujero. It means that it's not easy to evacuate the ships. So we, Corloy King Drill gives enough fruit. Así que la broca que diseñó Corloy da un buen espacio en la flauta o en la hélice. Frankly speaking, our old type drills performance is not so well. Francamente, las anteriores brocas diseñadas por Corloy no eran muy buenas. So from time to time, we've got some claims from our customers. Así que recibimos algunas quejas de nuestros clientes. So we tried, we spent many years to develop more advanced drills. Así que gastamos varios años tratando de desarrollar la nueva broca. Como lo dijimos anteriormente, primero se agrandó la hélice. Y la mayoría de brocas de insertos tienen dos agujeros para refrigeración. Es lo más popular. Pero Corloy dio un agujero más. Para mejor evacuación de virut. Yeah. That is another good characteristics. And one more thing. Esa es otra de las características. Y una más. As you can see, the color is different. Como pueden ver, el color de los insertos es diferente. En los insertos de las brocas, el inserto que va en el centro tiene mayor fuerza de corte. Esa fuerza de corte es lo que genera es un problema en el centro del taladro. Fácilmente se rompe, especialmente la broca de Trustén. So we prepared some, we accessed some different ways. Así que diseñaron un diferente sistema. We positioned more topograde for center of drills. Entonces colocaron un material más tenaz para el inserto que va en el centro. Para poder reducir esa fuerza. Do you have any questions? What's the maximum length for this drill? Yeah, I will show you after this video clip. Already I prepared. Después del video, ya vienen todas las presentaciones de las brocas. Yes. So this grade is very top grade to avoid breakage of insert. Entonces el inserto del centro es más tenaz para evitar, to avoid. To avoid breakage of insert. Que se rompa fácilmente el inserto. Y el otro inserto que lo pueden ver es el inserto periférico. This speed is very high compared to this inner side insert. Si, la velocidad de corte del inserto periférico es más alta que la del inserto central. Así que este inserto necesita mejor resistencia al desgaste. So we adopt more hard grade to decrease the wells. Así que para este inserto adoptaron fue un grado de tuxteno más duro para reducir ese desgaste. That is these three key points. Esos son los three points. Yes. Los tres puntos importantes de la kinder. So we can achieve high performance. Así que podemos dar mejores características. Y nuestras ventas crecieron rápidamente sin ninguna que. So, you know, the developers, they take some advantage monies. Así, el desarrollo pues trajo varias ventajas económicas para los clientes. Es nuestro mejor vendedor para nuestra empresa. Due to like that kind of good characteristics. I will show you about your questions. These drills we prepare from 12 millimeters to almost 61 millimeters. Viene de 12 hasta casi 61 millimeters el diámetro en estas brocas. And also a spectral ratio. It means diameter, the ratio of length and diameters. Y luego viene la relación, en la presentación entre la relación entre diámetro y longitud. 2D means this drill can make a hole diameter by two times drilling hole can made it by using 2D. Entonces cuando vemos 2D significa que puede taladrar dos veces el diámetro en el que viene la broca. Lo máximo que puede taladrar. So, corloid can supply from 2D to 5Ds. Corloid lo provee de dos veces el diámetro hasta cinco veces el diámetro. Por ejemplo, para un diámetro de 20 y viene en 5D significa que puede taladrar un agujero de 100 milímetros de longitud. I can only picture it this bit to, I can always touch it in 5Ds. But for 10 more details. So, I do have a positive response. So, I will see what we make with that. So, if the results fun to happen right, there will be. But there are things there or else I will respond to this philosophy. So, that may be理由. Or I don't see that anything I take, 40% of the time I take, 40$ in the majority of the reform. Gracias.